Soy Ciro de Costanzo y les cuento en corto. Todo el mundo está conteniendo la respiración para ver qué va a pasar con las elecciones de los Estados Unidos si Donald Trump las impugna. De hecho, no se puede impugnar una elección nacional en Estados Unidos. Se tiene que impugnar Estado por Estado. Trump ya impugnó tres, Georgia, Michigan y Pensilvania. En Georgia y Michigan ya le dijeron que no procede su demanda. Pensilvania ya le permitieron acercar a observadores. ¿Pero qué pasaría? Si el escenario es que Joe Biden gana por una victoria muy holgada, no va a pasar de un tribunal local la demanda y el 20 de enero Joe Biden va a jurar como presidente de los Estados Unidos y si Trump no quiere salirse de la Casa Blanca, el servicio secreto de Estados Unidos lo agarra de los pelos y lo saca de la Casa Blanca. En el escenario de una elección muy competida, por un margen que no esté muy claro, ahí sí tenemos problemas. Entonces, evidentemente, esto sería juicio local, después federal, y después acabaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si el juicio se alarga demasiado, después del 20 de enero, entonces toma juramento Nancy Pelosi, es decir, la presidenta de la Cámara de Representantes, que en estos momentos es Nancy Pelosi, y es la persona más poderosa después del presidente y del vicepresidente en estos momentos. Toma posesión y será la presidenta hasta que haya una resolución del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo la ven? Así están las cosas de campeonato. Y se las cuento en corto. ¿Te gusta o no te gusta este video? La elección va para largo. Aunque, si te gusta, compártelo. Si no te gusta, pues compártelo. Mándame al Bartlett. Pero aunque me mandes al Bartlett, no te quedes indiferente. Cuéntamelo. Cuéntamelo todo. ¡Cúntamelo todo!